Bajo esta mano, paso por masaje, mas patín, bien el pie, al frente, aquí, aquí, ya vamos. Bajo esta mano, baja, se la paso esta otra, abre mas patín, ahora coloco este pie aquí y giro, o sea, bien. Ahora, se pide aquí y giro, es eso, siempre teniendo la mano, puedes sacar el cobre, y ahora cuando voy a presentar, me voy a hacerla, hago un movimiento. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! 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 Bajas esa mano y vas a hacer otra vez. ¿Sí? Aquí, aquí, aquí. Abre. Más, ahí, ahí, ahí. Ahí. ¡Ah! Sí, sí, ve. A eso. Ahí. ¡Ay! Bajas esa mano, se la pasas a la otra vez. Ahora. Coloca este pie ahí, venga. Pero, pega el pie un poquito más a eso. Ahí. Pero mantén el cuerpo a la otra vez. De acá, eso. Apoyale. Y ahora, de aquí hacia ese pie. ¡Ay! ¡Ay! Y aquí hacia esa pierna, acá. 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 Esta pierna, cuando vas a hacer la proyección, la cierras. ¡Ay! ¡Ah! Eso. Eso. Y aquí hacia esa pierna. Eso, eso, eso. Vale. En vez de acosar la mano, vamos a poner el cuerpo. Exacto. Y ahora. Vas a hacer esto. ¡Ah! Y aquí hacia el otro lado. Y tú agárrate. Sí, sí. Agárrate ahí. Eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Vale, eso, eso. Ahí. ¿Pero, hermano, ahora bien? ¿Eh? Ahí va. ¡Ah! 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 Por eso. ¡Ah! Entra. Sí. Entra. Y gira. Y hacia esa pierna. Eso. Agarra aquí. ¡Ah! 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 Ahí. Ahí. Muy bien. Sí. Eso. Ahí, ahí. ¡Guau! Ahí. Ahí.